¡Música! Luciana Fuster y Hugo García son nominados a los mejores rostros 2021. Luciana Fuster y Hugo García, competidores de Esto es Guerra, acaban de ser nominados para el rostro más bello del 2021, concurso organizado anualmente por las organizaciones Ticcander and Independence Critics. Luciana Fuster está nominada como uno de los rostros del 2021, felicidades, para apoyar por favor haga clic en me gusta y comente, se lee en la cuenta de Instagram de Ticcander, después de unos minutos la cuenta anunció la nominación de Hugo García, hecho que emocionó a todos sus seguidores, quienes no dejan de darle like a la publicación y comentar para que el baby Hugo se gane este certamen. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.